A llegar al turismo esta semana ya repunto un poco, pero tenemos que ahora en la quincena, ya nos favorezca un poco más. Pero si ya están llegando y nos está yendo con bien, gracias. ¿De dónde vienen a comprarle pescadito? Pues vienen de Monterrey, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Guahuila. ¿Qué es lo que más le procuran? Pues ahorita procuran pescadito para freír y filete, es lo que más procuran. Para zarandear, pero más este pescado para ceriche, camarón, eso es lo que se vende un poco más. ¿Le vemos que tiene aquí todavía pajarito? El pajarito ya, ahorita ya estamos casi por terminar el ciclo de él. Ya estos son los últimos pajaritos que están llegando. ¿Y cómo se ha vendido? Se ha vendido bien, gracias a Dios que salió bastante. Esta temporada ha sido más, Dios, Dios a llenarnos. ¿Su nombre, don Chuy? Jesús Cisneros Murillo para servirles.